Grupo Banco Popular, nueva generación de directivos socialmente comprometidos. El Grupo Banco Popular ha hecho de su Plan Global de Discapacidad una eficaz herramienta para la normalización. Su programa Impulsando Talento está dirigido a profesionales llamados a asumir tareas de dirección en el banco. Plan Global en Materia de Discapacidad, Información y Sensibilización. En Banco Popular llevamos mucho tiempo apostando por la integración de la discapacidad. Sin embargo, con el tiempo comprobamos que los resultados obtenidos pese a los esfuerzos realizados, pese a la inversión en tiempo, en personas, en la inversión económica, no eran acordes a ese esfuerzo. Entonces notamos que algo fallaba. Ese fallo, en nuestra opinión, después de un análisis y una reflexión bastante profunda vimos que no podíamos conseguir la integración de la variable de la discapacidad dentro de la estrategia del banco porque parte de la organización desconocía qué era la discapacidad. Y de ahí entonces surgió, con el apoyo de la Fundación ONCE y de otras fundaciones, la idea de desarrollar un plan global en materia de discapacidad. Ese plan global, ¿en qué consistía? Principalmente en múltiples acciones, todas con un objetivo común, que era el formar a la gente en materia de discapacidad y sobre todo sensibilizar. La aportación de los empleados con discapacidad. Yo creo que aportan mucho. Lo primero que aportan es, como decía, el cambiar y el derribar tópicos y barreras que hay acerca de la discapacidad. Entonces aportan además para el resto de los compañeros, para el propio negocio del banco, una visión inclusiva de la discapacidad desde el punto de vista social y desde el punto de vista del negocio. Creo que ha sido un soplo de aire fresco para muchísimas personas. Para los que ya creíamos en ella, en absoluto, es lo mismo y ha sido un refuerzo de lo que ya pensábamos. Pero para aquellos que no habían convivido con la discapacidad, que no estaban tan cerca, creo que ha sido lo mejor que hemos podido hacer por la organización, esa convivencia. La implicación y participación de todas las áreas. El plan global de discapacidad, uno de los puntos fuertes es que exigíamos casi la implicación y la participación directa en múltiples áreas. Entre esas áreas no era solo partiendo del apoyo que hemos recibido del consejero delegado o del presidente, sino sobre todo hacer partícipe a compras, para que supieran que era un centro especial de empleo y que viera que su producto es igual, mejor en muchísimas ocasiones que el resto de competidores. Accionistas, por ejemplo, en la oficina de relación con inversores, acabamos de lanzar los proyectos y planes de impulso, en los que accionistas del banco presentaban a organizaciones vinculadas y especializadas con la discapacidad, presentaban proyectos. Yo creo que sí que hemos hecho también un esfuerzo en esa vía, en vincular y en extender a los principales grupos de interés externos, no solo ya a los empleados, sino accionistas, como decía, proveedores, nuestro compromiso con la discapacidad. El foro Inserta responsable, un punto de encuentro para captar ideas e intercambiar experiencias. El foro Inserta ha sido un acierto absoluto. Creo que no solo por la calidad de las personas que lo integran, en la que yo creo que el intercambio de experiencias es fundamental, sino sobre todo por la transparencia que tiene el foro. Yo creo que todos hemos ido allí a aprender. Nadie ha ido a lucir ni a decir, yo hago esto mejor que vosotros. Yo creo que todo el mundo ha ido contando desde el primer momento cuáles fueron sus principales obstáculos. Y creo que eso ha sido la gran ventaja, que todos hemos aprendido de esa sinceridad y de esa transparencia que hemos aportado todos al foro Inserta.